Afirma, sí, sí. Creo que es... Bravo. Sí, sí, afirma. Bueno, entonces están descargando alrededor de... ...12 personas. ¿Está en Mercaba ahí? Eh, negativo. El Mercaba creo que cortó un poquito más a la izquierda. Está unos... ...30 metros a la izquierda y al este. Copy. Pero no vamos a empezar a atacar... ...1, 6, 0, 400 metros a la loma de la cota. Está una escuadra. ¿Cerca de una roca? Afirma. Sí, tienen algún tirador ahí. No. Permiso abrir fuego. No. Firma. No. Dale, que le pegaste uno creo. No. ¿Me bajé uno? No. No, no, no. Le pegaste y se cubrió. Es imposible no confundirlo con esos... con esos boros. No. No, no. 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 Me parece que es lolo porque el chabón se ve así como negro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Copy! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo armas, no tengo armas si no los mato no tengo armas, no tengo armas si no lo sixty ¡eh! Están al sur, la casa al sur Ok, no tengo radio, me la quitaron Hay un grupo entero entrando por el West Entero, son 6 negros entrando por el West Esta es la roca enorme, la roca más grande de todas, adentro del pueblo En la roca enorme, adentro del pueblo, cerca de la torre, están 6 Repito, 6 Vienen contactos de la torre, adentro de la torre, vienen contactos ¿Dónde está el cajón? ¿Hay cerca el cajón? ¿Es cerca el cajón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Por qué carajo se fue, boludo? Estar andando por radio si lo copiamos Si lo copias tú no... Pero se fue, se fue al... A la base, boludo Ahora iba a buscar armas Eh, Galdor Tranquilo, tranquilo, mantenés que está curando a Galdor Si no, Julián Así es Marco esa ventana tuya, poneme una morfina Lo que me haga falta de Galdor, por favor Si Tenía que atrapar las dudas Ah Cuatro Segugo ¡Ahhhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! Bueno, atentos, no hablo más porque están escuchando todo lo que diga ¡Suscríbete! 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 ¡Raja, raja! Tanque batido, afirma Cerca del flasco caído, estoy viendo pasar por el noroeste Sí Copy El motivo está entrando Trepa, ¿me escucha? Hecha a bajar Paso hacia el sur, el M723 Paso hacia el sur, el M723 ¿Alguien disparó un RPG? ¿Alguien disparó un RPG? Atento que hay gente al nor-west Nor-west Dejo gente al nor-west De cacahuate De la marca cacahuate, dejo gente al nor-west Atento 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 Revisa si, 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 si se puede usar Revisa si, 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 si se puede usar No, no se puede usar No Romo-Ocinta, Romo-Ocinta en la roca No, ni la vi culia Bueno, ¿dónde caíste? Dos sesenta, estaban ahí Afirma, entrando uno por el rumbo ochenta, entrando uno rumbo ochenta, gente Está en el pueblo ya Abatido Este Cerca a la torre este, gente Abatido, abatido Copi, tengo grito cercano a mí Atento gente, el West entraron, al parecer del West entraron Torre al este, enemigo Copi Estaba en el este, corrió hacia el sur Copi No, no, no No, no, no No, no, no Tiene el reto LaGO Abatido en el este. Abatido en el este. Abatido en el este. Abatido en el este. Abatido en el este.